Desde Maicí, habla el prisionero político Mirdalmato Gainza. Esto que ustedes ven aquí es una situación que me dio el jefe de sector Santiago de la zona del Cayo de Vertiente, municipio de Maicí. Ayer, como todo el mundo conoce de la situación que denuncié, de la directa que se hizo, que hizo Anabelky Ferrer García, fue a raíz de que aquí en Maicí, según ellos, se perdieron unos carneros y que decían que los ratos llegaban hasta mi casa, donde se me hizo un registro y no se me cogió nada. No se me cogió nada porque todo esto viene a raíz de que yo soy opositor y defiendo los derechos humanos en Cuba. Y quiero que mi Cuba tenga una própara y una verdadera libertad. Entonces, hoy fui citado y el jefe de sector, junto con el jefe de unidad, René Labañino Lamorú, me dijeron que yo estaba participando en problemas de hurtos y que tenía aquí en mi casa un muchacho que se llama Giovanni, que es prófugo de la justicia. Yo le dije que por qué ellos no venían y cogían a Giovanni en mi casa y me lo decían a mí. En ningún momento yo tengo vínculo con Giovanni, simplemente tengo una mitad con Giovanni, pero no tengo vínculo con Giovanni. Ellos, esas son justificaciones para ellos desacreditarme, como saben de que yo estoy en la oposición en Maicí, y esta es una zona que no hay opositores. Esta es una zona que simplemente opositores somos mis hijas, yo y mi esposa. Y ellos quieren desacreditarme a mí, que me prueben, que me prueben con hechos palpables de que yo hurté carneros. Ladrones son ellos, bandoleros son ellos, delincuentes son ellos, no yo. Yo simplemente lo que soy es defensor de los derechos humanos. Viva un Paco, patria y vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!